John Kelly, adicto al morbo, oye, pa' tu involucrarme tiene que tener un culon, pa' tu involucrarme tiene que tener un culon, pa' tu involucrarme tiene que tener un culon, que suene placa placa y se salga del pantalon, pa' tu involucrarme tiene que tener un culon, 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 que suene placa placa y se salga del pantalon, oh yeah. Oye, tienes que tener tu chapa si quieres robarme, hoy me levantes bonito y lo que quiero es superarme. Por ahí ando una chuki que está loca por besarme, ya se ve bien esto pero le gusta hacerla. Ando durísimo, no hay forma de pararme, del bajo mundo baje pa' mí a mí amúdame. Dice que tú no te dorses que te duerme antes que acabe. Dice que tú no te dorses que te duerme antes que acabe. Del bajo mundo baje, pa' mí a mí amúdame. tienes que tener un culón. Oh, yeah. Menejalo, menejalo y deja de cotizarte, aquí tengo 500 de a menudo pa' tirarte. Yo sé que tú quieres mi motor a montarte, te motivate pa' que te dé con el bate. Vámonos por ahí, mañana saco el yate, yo sé que a ti te gusta te solo jodarte, pero tienes que ponerse culo a vibrar, si tú quieres que mi dinero en ti lo gaste. Bam Bam Digi Digi Bam Bam